80 familias víctimas del conflicto armado y de desplazamiento forzado en Barranca Bermeca recibieron ayudas humanitarias de transición en cumplimiento al Convenio 1373 de 2018, que incluye el suministro de los auxilios a esta población vulnerable. En aras, acciones complementarias frente a la asistencia y reparación a los hechos victimizantes. Una vez verificadas en el registro único de víctimas, una vez previo el estudio psicosocial, se le hace entrega hoy a 80 familias una ayuda humanitaria en mercados y kit de aseo. La jornada transcurrió sin contratiempos. Este proceso se realiza, como es, la palabra lo dice, de transición de manera periódica, un promedio de un año. Beneficiarios de la entrega se refirieron a estas acciones que buscan suplir necesidades de las víctimas del conflicto y desplazados que en Barranca Bermeca suman más de 65 mil, de acuerdo a cifras que maneja el Centro Regional de Atención Integral a Víctimas. Uy, esta es una bendición de Dios, porque teníamos tiempo que no daban ayuda. ¿Se demoró mucho el proceso? No. Eso fue un momentico que me llamaron a ayer y ya hoy regresamos acá. Víctima por mi yerno, me lo mataron, soy desplazada del sur y al norte de Santander. ¿Y hace cuánto que recuerda de esto? No, hace mucha falta. Estoy muy agradecido por esta ayuda que los dan y bueno, muy contento y gracias a Dios que no tenemos ya la edad de uno, no tiene trabajo y entonces pues uno, tan siquiera estamos por medio de esta ayuda del gobierno. Desplazados de Puerto Mosquito, César. Sí, somos desplazados del sur de Bolívar y entonces pues yo me tocó venirme primero, él se quedó y ahí pues le tocó él venirse, él fue el que dio la declaración, yo no la di y pues vamos pasando por momentos difíciles. Como requisito para recibir las ayudas, los beneficiarios deben estar inscritos en el registro único de víctimas.